A ver pues mi compa voy a cantar una canción compa Una canción que se llama Malen Cachado y Wichón Para los plebes que andan bailando ahí Y para todas las presumidas Ahí le va esto Y a las plebes nomás trae un carro nuevo Andan detrás de uno el hija de su chingada madre Y nos manda en bicicleta compa Ni lo pelan Ahí le va pa' todas las interesadas Dice Con un porte diferente Avisado siempre alguien En el diablo si hay peligro Desconfiado así nací Fui tentero por mi infancia La vida me trato así A veces tortillas con sal Hubo días que ni comí Antes cantaba borrallas Ahora puros cabezones Antes de trampa en los bailes Hoy me tocan en mis reuniones Hasta me cantan corredos Las grandes agrupaciones Antes tenía que hacer cola Hoy por la cocina entre el hombre Moneda mata carita Eso es muy cierto señores Con buena moneda de ser Así me dicen mis amores Mal encallado y bollón Y antes de ahí no me bajaban Ahora controla en el rancho Ya no usa ropa usada Hoy se le viven por él Porque el viejón Se arremanga Y échale mi copa parejito Y es la pura neta plebes A como es el nido a este lado Si te rascas hay comezón Desfornudas puede ser gripe Viene junto con la tos Antes me hacían muchos paros Ahora soy el que los doy Ahora me hice sinvergüenza Ahora soy todo un don Juan Las plebitas se desviven Cuando ellas me ven llegar Las que me decían tacuache Dicen papi ven pa' acá Mal encallado y bollón Y antes de ahí no me bajaban Ahora controla en el rancho Ya no usa ropa usada Hoy se desviven por él Porque el viejón Se arremanga Eso pa' que te Báile la baila La mi copa baila Parejito Posay que da mi copa Otra de las canciones